Dos, un, dos, tres, sí Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es No es un modelo de bobos, pero es un modelo para mí Toda su ropa interior me enamoré Dejen que no usen perfume y huele miel No es una marca de novelas, pero me entregas amor Si que serás mío, no tiene cabeza hermosa No es un metrosexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores Ni una leche, pero lleno de primaderas Con esta casa vacía, no quiero rosas que arrancarás El tiempo ha de marchitar Me refiero a estar contigo y convertir todos los meses en abril Me enamoré de alguien que cree que el matrimonio es un papel De alguien que se queja por todo, pero me da la razón Si me tiene explicación, no quiere ver Que existe un Dios que puede mucho más que él Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor Oh, oh, no tiene cabeza hermosa No es un metrosexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores Ni una leche, pero lleno de primaderas En esta casa vacía, no quiero rosas que arrancarás El tiempo ha de marchitar más que estar contigo Y convertir todos los meses en abril Me enamoré de un tipo que no me ha dado flores Ni una leche, ni una leche, pero lleno de primaderas En esta casa vacía, no quiero rosas que arrancarás El tiempo ha de marchitar Me refiero a estar contigo y convertir todos los meses en abril Gracias Gracias